TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Dentro de las actividades del sol y del acero, el alcalde de Sogamoso, Sandro Condía, se sale de sus cabales, en una de las verbenas populares donde acudió gran parte de los agonceños y de otros municipios de las provincias del Tundama y Sugamuxi. Todo esto debido al inconformismo político que existe en la ciudad del sol y del acero. Vamos a continuar con la música para todos ustedes. Señor alcalde, tienen ustedes la palabra. Feliz de tener la oportunidad de conversar con tantas personas. Que el da un ejemplo, el civismo y el del organismo, el aplauso es por ustedes. A ustedes, 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 a ustedes. A ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, para el que se haya comportándose bien, es este. Nosotros simplemente entregamos, por todo el amor del mundo, lo mejor pasa a la tierra. Es difícil entender muchas cosas. Lo único que les puedo decir hoy a todos los agonceños que están acá, que a muchas personas que vienen de otras partes del país, a los de Casanare, a los de Nuna Marta, a los de San Valvera, a los antioqueños. Es que Colombia es una sola, que Colombia se respeta, porque Colombia es grande, es buena. Y por eso les damos lo mejor, con todo aprecio y con todo amor por el pueblo, por las personas que nos identificamos con la música popular, con la música europea, con la música europea, con la música europea, como decimos anoche, con el amor y con la actitud, que si no les gusta, feliz y no hay problema, no volvemos. Pero dicen la poesía a todos ustedes. Y si me voy, me voy feliz. Me voy feliz porque suyo en este mundo, nuestro pueblo. Y si se ha querido traje el poesía, me voy a levantar la mano. Me levanta la mano. Se ha quedado aquí así. No quiero que la gente se va a poner. Háganle. Háganle aquí que están esperando. Para que lo diga. Para que lo diga. Háganle. Háganle, hermano. Si creen que la fuerza de la que yo. Háganle. Porque yo, a este pueblo le tengo el alma, el corazón, toda. Con amor y con respeto. No hay problema. Yo decía a la concienada de Cérez Hernández. Si me voy, el 13 de agosto me voy feliz. Porque me voy a tener lo mejor a mi ciudad. Y aquí hay muchos que quieren gobernar. Que vengan y que lo hagan mejor de lo que él lo ha hecho yo. Háganle, patón. Háganle, hijo. Háganle, patón. Eso es fácil. Ahora estoy poniéndole la cara a mi pueblo. Para decirle que los amo. Que quieras un amoso. Que el orgullo más grande que tengo. Nadie me lo va a robar. Nadie. Tú eres un amoseto. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos. ¿Está usted listo? Listo, Nairo. Sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor o más grande de Colombia. La Lotería.